En horas de la tarde de este martes se registró un atentado sicarial en el barrio Ciudadela Pipatón, Comuna 3 de Barranca Bermeja, donde un hombre resultó herido y posteriormente murió en un centro asistencial a causa de la gravedad de sus heridas. La víctima fue identificada como Duaneider Ramos, de 26 años, conocido como Tufo, quien recibió varios impactos por arma de fuego y fue trasladado en una motocicleta hacia un centro asistencial de la ciudad. Luego de batallar varias horas por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Magdalena, se dio su deceso hacia las 11 y 30 de la noche. Este hecho se presentó en el marco de la visita del presidente Gustavo Petro al distrito.